Hola y bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es Penelope Hoy te quiero enseñar a hacer una deliciosa y refrescante bebida Porque estamos en verano, al menos donde yo vivo, y hace mucho calor Y esta bebida es súper refrescante y deliciosa Si te gustan videos como este, por favor, no olvides darle un like Y si no te has suscrito, no sé qué estás esperando, suscríbete Para esta receta necesitamos la cáscara de la piña La vamos a colocar dentro de un cuenco o de una olla Y luego le vamos a colocar media taza de arroz Esta receta es especialmente para una sola cáscara de piña, de una sola piña Y le van a colocar agua hasta que tape totalmente el arroz y las cáscaras La vamos a poner al fuego unos 20 minutos o hasta que ablande el arroz Ustedes sabrán cuando el arroz esté totalmente blandito Lo van a apagar hasta que se enfríe totalmente Una vez que esté frío, lo vamos a colocar solamente en las cáscaras en la licuadora Y le vamos a poner agua, vamos a licuar a la máxima potencia Solamente las cáscaras, si se les va un poquito de arroz no importa Luego eso lo vamos a colar en un colador Y lo que queda de la piña pues ya no nos sirve para más nada Así que lo desechamos Luego vamos a colocar el arroz solo Y el agua que hicimos previamente con las cáscaras de la piña se lo vamos a agregar También le vamos a poner azúcar al gusto La vamos a licuar a la máxima potencia Y listo, solo faltan unos hielitos Y tienes una bebida refrescante ideal Para este tiempo de calorcito Y es súper delicioso Si te gustó este video por favor no olvides darle un like Si no te has suscrito por favor suscríbete Todas las semanas subimos videos Nos vemos en el próximo PennyPod Chau